En esta ocasión Son tan puntual Hay que estas olas rabia de algún dolor Y el agua de la espada es vada Como en mi cruz Ya no tengo nada por regalar La tarde es la penumbra de Dios Creería como el toto Creería en el aire Yo me creía casi neta Yo no sabría replotar Yo me creía que las cosas Siempre, siempre En esta ocasión Son tan puntual Hay crestas o la rabia de algún dolor Y el agua de la espada es vada Como en mi cruz Ya no tengo nada por regalar La sombra es la penumbra de Dios Creería en el aire Creería como el toto Creería en el aire No tengo nada Yo me creía casi neta Yo no sabía replotar Yo me creía que las cosas Yo me creía que las cosas Siempre, siempre Yo me creía casi neta Yo no sabía replotar Yo no creería que las cosas Siempre, siempre Yo no creería que las cosas 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 Yo no creería que las cosas